La inteligencia artificial es uno de los sectores donde diferentes compañías de tecnología están invirtiendo recursos en investigación y desarrollo. Y uno de los ejemplos más claros lo vemos en los asistentes virtuales de nuestros equipos, como son Siri, Google Assistant, Cortana y Alexa. Y a pesar de que Siri fue uno de los asistentes más populares hace algunos años, la situación actual es muy distinta, pues quizá es el asistente virtual menos inteligente en comparación con las otras opciones de Microsoft, Amazon y Google. Google, razón por la que Apple ha tomado cartas en el asunto. Y es que la compañía ha anunciado la contratación de Gian Andrea, que hasta el pasado mes de febrero se desempeñó como jefe de inteligencia artificial y búsqueda de Google, pero que además es uno de los personajes más reconocidos en Silicon Valley en lo que respecta a inteligencia artificial. ¿Podrá darle protagonismo a Siri en un mercado tan competido? La respuesta es complicada, pero lo que sí es un hecho es que el exingeniero de Google puede aportar muchos conocimientos en las diferentes áreas de oportunidad del asistente de Apple. Gian Andrea reportará directamente para Tim Cook, lo que nos habla de la importancia que tendrá en la compañía, además de que el actual CEO de Apple ha mencionado que Gian Andrea comparte los valores y compromiso que Apple tiene con la privacidad de los usuarios. Apple no ha mencionado públicamente cuál es el nuevo puesto y labores que tendrá su nuevo fichaje, y tampoco las mejoras que buscan obtener con Siri, aunque es casi un hecho que su objetivo en la compañía será fortalecer al asistente virtual para darle competencia a Google Assistant, Cortana y Alexa. Es probable que las primeras mejoras de Siri a cargo de John se muestren con iOS 12, junto con la presentación de los nuevos iPhone durante el último trimestre del año, pero es probable que estos cambios no sucedan sino hasta el próximo año. ¡Gracias! 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 Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.